7 de agosto de 1970, a lo largo y ancho de los Estados Unidos, se emprende una gran campaña de búsqueda para encontrar a una mujer. Angela Davis, militante comunista acusada de organizar una toma de rehenes en California. Para los republicanos, es una extremista dispuesta a todo para iniciar una revolución en Estados Unidos. Frente a ella, se encuentra el gobernador de California, Ronald Reagan, un hombre que se ha puesto como misión salvar a su país de la amenaza roja. Entre los demócratas, se le considera un reaccionario peligroso. Y su intención es condenar a muerte a Angela Davis. Para entender cómo hemos llegado a este punto, retrocedamos 10 años. A principios de los 60, los Estados Unidos están divididos por la cuestión racial. Trece estados sureños siguen defendiendo la segregación. Los opositores a esta política crean un movimiento nacional, el Movimiento por los Derechos Civiles, encabezado por grandes figuras, como Malcolm X y el pastor Martin Luther King. En un país gobernado por blancos, exigen igualdad y dignidad para la gente de color. Los manifestantes protestan de forma pacífica, pero la respuesta de las autoridades es brutal. Los líderes de la protesta son perseguidos sin piedad, encarcelados y algunos, asesinados. En este contexto de gran ebullición, una joven sale del anonimato. Su nombre pronto estará en boca de todos, Angela Davis. Angela Davis se cría en Birmingham, en uno de los estados más racistas del sur del país, Alabama. Al igual que sus padres, profesores de clase media, sueña con que un día se acabe la opresión contra los afroamericanos. Y es que en los estados del sur, la segregación racial prohíbe a las personas de color vivir entre blancos, compartir transporte, hoteles, tiendas y escuelas. La infancia de Angela Davis está salpicada por los ataques del Ku Klux Klan. Durante décadas, estos supremacistas blancos aterrorizan a la población negra con linchamientos, sin ninguna reacción por parte de las autoridades. Se trata de racistas fanáticos que quieren mantener la segregación a toda costa. Angela Davis es una estudiante superdotada con una educación particularmente brillante. Es admitida en las escuelas más prestigiosas como el Hamilton College de Nueva York y la Sorbona de París. Se encuentra en Frankfurt, Alemania, donde se entusiasma con la filosofía y el marxismo cuando estallan de nuevo disturbios raciales en su país. Angela Davis está conmocionada. La joven de 21 años en ese momento piensa que se avecina el cambio que tanto había anhelado y decide viajar a California para participar. En ese momento, si había alguien a quien no le gustaba nada a la izquierda, ese era Ronald Reagan. Ferviente creyente, padre de familia y antigua estrella de westerns de serie B, fue la encarnación del sueño americano en los años 50. Bueno, de una versión de ese sueño, en la que los valientes sheriffs defienden la ley y el orden. Esto es ficción. En la vida real, Ronald Reagan lo está pasando mal. Su primer matrimonio fracasa, se queda sin dinero. Pero tres años más tarde, encuentra de nuevo el amor en brazos de Nancy y se vuelve a casar. Al año siguiente decide relanzar su carrera aceptando un contrato en televisión. Presenta un programa patrocinado por la empresa privada General Electric. De esta manera, entra en los hogares americanos y se vuelve una estrella. Se convierte en portavoz de esta empresa y con ese cargo, viaja por la América profunda. Es entonces cuando descubre su pasión por la política y cambia de bando. Bascula por completo hacia la derecha. Porque Ronald Reagan había empezado siendo demócrata, llegó a votar cuatro veces a Roosevelt, que ya es decir, se manifiesta a favor del divorcio, contra la represión de los homosexuales, aunque al mismo tiempo, defiende la pena de muerte y el derecho a llevar armas. Pero cuando sale elegido gobernador de California, Reagan pasa a encarnar el ala derecha del partido republicano. Promete poner orden en los campos universitarios, agitados por los opositores a la guerra de Vietnam y los activistas de los derechos civiles. Y cumple con su palabra. 1965, el presidente Johnson promulga la ley del derecho al voto, por la que queda prohibida cualquier discriminación racial en el ejercicio del derecho al voto. Pero para Angela, como para el resto de 20 millones de afroamericanos, esto no es suficiente. Las personas negras continúan siendo ciudadanos de segunda clase y las protestas van en aumento. En las grandes ciudades arde un gueto tras otro. Frente al poder blanco, la joven licenciada en filosofía cree que ha llegado la hora de la revolución. Simpatiza con los Panteras Negras. Este movimiento de inspiración marxista y maoísta reivindica la igualdad entre personas negras y blancas. Sus militantes van armados y dicen estar dispuestos a imponerla por la fuerza si es necesario. Angela Davis va aún más lejos. Se une al Partido Comunista Americano, una organización semiclandestina en los Estados Unidos. El 4 de abril de 1968, el gran activista de los derechos civiles Martin Luther King es asesinado por un hombre blanco. Conmoción en los Estados Unidos, decenas de disturbios estallan en todo el país. En este nocivo contexto, Reagan recurre a las armas. El 15 de mayo de 1969 envía primero a la policía y después a la Guardia Nacional para sofocar las manifestaciones estudiantiles en la Universidad de Berkeley. Numerosas personas resultaron heridas e incluso una muerta. Es el conocido como Bloody Thursday, el jueves sangriento. El mundo estudiantil se revuelve ante la brutal represión policial. Angela Davis expresa alto y claro su indignación. A partir de ese momento se implica en todas las batallas políticas. Como consecuencia, las autoridades empiezan a vigilarla. Ronald Reagan en particular no le quita ojo de encima porque la considera una activista peligrosa. Pero entre la izquierda y las organizaciones afroamericanas aumenta su prestigio. 1970. Angela Davis participa activamente en el Comité de Apoyo a los Hermanos Soledad, tres presos negros acusados de asesinar a uno de sus carceleros. El líder del grupo es un joven escritor que dice ser miembro de los Panteras Negras, George Jackson. El 7 de agosto, su hermano Jonathan, de 17 años, organiza una toma de rehenes en un tribunal californiano para exigir la liberación de los hermanos Soledad. Se produce un tiroteo y mueren Jonathan Jackson y un juez. Todas las miradas se vuelven inmediatamente hacia Angela Davis. Ella conoce bien a Jonathan. Una de las armas utilizadas durante la toma de rehenes es suya. Y lo que es peor, se da a la fuga. Para Ronald Reagan no hay duda de que ella está implicada. Es el comienzo de una alocada persecución por todo el país. Con el apoyo del FBI, Reagan incluye a Davis en la lista de las 10 personas más buscadas de los Estados Unidos. Se la considera una criminal peligrosa y se le persigue sin piedad. El 13 de octubre de 1970, detienen a Angela Davis en un hotel de Nueva York. Acusada de asesinato, secuestro y conspiración por el Estado de California, se enfrenta a la pena de muerte. Los conservadores, encabezados por Reagan y el presidente Nixon, quieren que constituya un ejemplo. Pero la joven no se rinde. Proclama su inocencia y crea un comité para su liberación. Su corte de pelo afro se convierte en un símbolo internacional. Millones de personas de todo el mundo exigen un juicio justo. Incluso obtiene apoyos... inesperados. Justo antes del juicio, en 1972, un auténtico vaquero californiano acude en ayuda de Angela Davis. Un granjero blanco de Fresno, Roger McAfee, paga la fianza al juez. Para liberar a Davis, hipoteca la granja familiar y paga 500.000 dólares. Como mujer libre, acude al Tribunal de San José, California, para ser juzgada. Se declara no culpable. Frente a ella, el fiscal de la acusación cuenta con el apoyo de Reagan. Sostiene que Davis es el cerebro de la toma de rehenes. Sostiene que ella entregó las armas a Jonathan Jackson y participó personalmente en el asalto mortal. Está decidido a hacer que la condenen. Sí, pero, para el abogado, el informe de la fiscalía carece de pruebas. El 4 de junio de 1972, Angela Davis sale de los juzgados siendo inocente. Aunque sigue habiendo dudas. Nunca sabremos cómo su arma acabó en medio de una toma de rehenes. Para Reagan es un fracaso estrepitoso. Quería hacer del caso de Angela Davis, el símbolo de su cruzada anticomunista. Pero su empecinamiento tuvo el efecto contrario. La joven se convirtió en el símbolo de toda una generación de activistas. Medio siglo después, Ronald Reagan, fallecido en 2004, y Angela Davis han pasado a formar parte de la historia. Elegido presidente de los Estados Unidos en 1980, adalid del ultraliberalismo y la globalización, Reagan tuvo una triunfal reelección cuatro años después. Para muchos estadounidenses, sigue siendo el hombre que propició la recuperación moral y económica de la primera potencia mundial. En cuanto a Angela Davis, dedicó su vida a la lucha contra la desigualdad. Fue una intelectual de renombre que popularizó un concepto de gran trascendencia. La interseccionalidad de las luchas. Un concepto político, según el cual la emancipación de las mujeres solo puede darse si se lucha también contra todas las formas de discriminación, racismo, sexismo y cuestiones de clase. En un país donde la justicia es a veces más rápida para las personas negras, la activista demostró con su lucha que un ciudadano de a pie, incluso siendo mujer y siendo negra, puede triunfar sobre el poder de las autoridades. Good afternoon, sisters and brothers. My name is Angela Davis.